No No ¿Puedes decir que tira adentro? Yo lo tiro adentro Bueno, pero detrás de esto, para que no te viera Pues después te lo sé, boludo, de verdad ¿Quién lo tira ahí adentro? ¿Sabes quemar los árboles, Rubén, o no? ¿Vos filmás? Sí ¿Ahí? Mirá, ¿ahí? Sí, ahí... ¡Ay, perfecto! Buena toma Quiero que no te viera Nadie Corra Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Che, no hace más nada la vieja, boludo ¿Filmaste? ¿Se escuchó la parte que gritaba la vieja? ¿Qué? Sí Tengo... Víde, poco No te viera Porque ahora